Vamos a hacer una competencia para ver que también estoy trabajando el SAC en estos días y después vamos a pasar a otros ejercicios. Les voy a decir cómo van a ser los equipos. Equipo 1, equipo 2, equipo 3. Equipo 1 va a la primera mesa, equipo 2 a la media y equipo 3 a esta. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.